Cruz Roja Salvadoreña realizó este fin de semana la prueba Cooper, la cual es una antesala de cara al paso del hombre. Durante una hora los guardavidas nadaron 3.000 metros para medir su resistencia. Son guardavidas de Cruz Roja Salvadoreña que con la prueba Cooper se preparan para el paso del hombre, a realizarse días antes de Semana Santa. Este es un preámbulo, por decirlo así, para evaluar qué capacidad tienen para ir al paso del hombre, porque como ya se sabe son 21 kilómetros de nado, no es nada fácil, entonces tenemos que tener un perímetro más o menos, por así decirlo, para evaluar la capacidad de ellos y así mismo clasificarlos. Y aunque se trata de una prueba donde predominan hombres, también hay mujeres que demuestran sus capacidades. Alguien me invitó de la playa y me dijo, hey, va a haber una competencia en aguas abiertas y me dijeron que tenía que venir a esta prueba, así que vine a fogearme, a ver cómo estoy y a ver si no estoy muy oxidada para poder hacer la prueba del paso del hombre en la playa. Fueron casi 100 guardavidas que durante una hora nadaron 3.000 metros, poniendo a prueba su resistencia. Es mi segunda experiencia y pues le ayuda bastante a uno en la resistencia, en la resistencia y igual que todos mis compañeros, para seguir trabajando en lo que es, prepararnos ya para lo que va a ser Semana Santa. Con este tipo de acciones, la Cruz Roja Salvadoreña mantiene a su personal en condiciones físicas adecuadas para responder ante una emergencia acuática. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.